¿Qué tal amigos de 724? Soy Alex Piñón y esto es lo más destacado de los espectáculos. Además de portar un super escote, la actriz Kylie Jenner sorprendió a sus seguidores con un nuevo cambio de look. Apareció en una alfombra roja con el cabello teñido de color azul celeste, lo cual también le sirvió para promocionar su línea de extensiones para el cabello. Increíble pero cierto, Alejandro Fernández y Alejandro Sanz juntos por primera vez en una versión del tema A que no me dejas, canción que pertenece a Sirope y aunque no ha sido incluida en el disco, ya se estrenó en radios y en tiendas digitales. Paul McCartney está en contra de una ley que está próxima a ser votada en Inglaterra, la cual levantará la prohibición de cazar zorros. Dijo que es cruel e innecesario y que además le restará el apoyo de los amantes de los animales, que son muchos, al Congreso. Rob Shooter, quien fuera el publicista de Jennifer López, dijo que luego de anunciarse la separación entre Ben Affleck y Jennifer Garner, Taylor podría acercarse nuevamente a Ben, pues aseguró que a la diva del Bronx le gusta retomar sus antiguos amores y más ahora que el actor se está divorciando. Soy Alex Piñón, esto fue todo en los espectáculos, no olviden informarse a través de www.724.mx, hasta la próxima.